Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Ayuso, bienvenido a The Mexican Seaweed. En este video quiero platicarte de una familia de peces que en lo personal son muy agradables para la vista debido a sus distinguidos colores y de igual forma poseen una gran importancia en nuestros arrecifes. Esos son los escáridos, comúnmente conocidos como peces loro. De los peces arrecifales, los peces loro son mis favoritos al igual que los peces cirujano y decidí platicarte un poco de ellos por lo importante que son en nuestros mares. Actualmente existen 9 géneros de peces loro con alrededor de 100 especies. Los peces loro se encuentran principalmente en aguas tropicales a lo largo de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Sin embargo, hay algunas especies que habitan en aguas subtropicales o algunas otras especies como el loro barba azul que se alejan de los ambientes arrecifales. De igual forma, estos peces son bien conocidos por los buzos por su llamativa coloración y su alimentación ruidosa mientras crujen los corales muertos. Los peces loro se caracterizan principalmente por su distintiva apertura bucal en forma de placas que asemejan un pico. Los dientes se fusionan en la mayoría de las especies y posee un aparato faríngeo que actúa como un segundo conjunto de mandíbulas. La clave del éxito de los peces loro se encuentra en su capacidad para absorber material vegetal y sedimentos calcáreos y poder procesarlos a través de la acción de la mandíbula faríngea. Este mecanismo de masticación tritura el material ingerido en una pasta fina y descompone las células de las algas liberando el material celular para la digestión. Los patrones de pastoreo de grandes bancos de peces loro tienen el efecto de seleccionar ciertas especies de corales y algas y evitar que las algas asfixien y adquieran sustrato de los corales. Este tipo de pastoreo contribuye significativamente al proceso de bioerosión y a la creación de sedimentos en los arrecifes. Con respecto al estatus de conservación, la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza categoriza a las especies Volvometopon muricatum y Escarus trispinosus como vulnerable y en peligro de extinción respectivamente. Escarus trispinosus está amenazada por la pesca submarina en toda su área de distribución y también por la pesca con redes y trampas. Esto es según las disminuciones medidas en al menos dos partes significativas de su área de distribución junto con las observaciones de que los individuos grandes se han vuelto muy raros. Se estima que al menos el 50% de la población mundial ha disminuido durante los últimos 20 a 30 años. Por otra parte, la conducta de descanso grupal de Volvometopon muricatum ocasiona que esta especie sea altamente vulnerable a la pesca submarina, particularmente durante la noche. En lo personal, como biólogo marino, creo que es importante respetar, cuidar y apreciar todo lo que se presenta en el mar y en la naturaleza, porque aunque no lo parezca, todo tiene una función en nuestro planeta. Por último, les comparto la especie de la semana. Esta es una pequeña sección en la cual yo elijo una especie que más me gusta y les dejo links e información para que puedan saber un poco más sobre ella. En esta ocasión escogí a la especie Setuscarus bicolor debido a la amplia gama de colores brillantes que este pez posee y también debido a su rango geográfico que se encuentra principalmente en el mar rojo. Y bueno, por mi parte esto es todo. Espero que este video haya sido informativo y de tu agrado ya que considero que aprender de estos organismos y en general de todo lo que hay en el mar es muy interesante. Y bueno, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de todo el nuevo contenido que estaré subiendo al canal. De igual forma te invito a que me sigas en redes sociales y que visites la página del blog que te dejaré abajo en la descripción. Y bueno, por mi parte es todo. Se despide de ti Fernando. Hasta pronto.